Hola chicos, bienvenidos hablando por un viaje, les habla Ana y hoy les saludo desde Cueramar o Guanajuato que es la ciudad donde yo nací Bueno, si vieron uno de los videos anteriores donde hablo un poquito de lo que es la historia de mi vida yo crecí en Tecate, Faja California, pero nací en este pueblo en Cueramar o Guanajuato y bueno, en un futuro conforme vayamos desarrollando un poquito más la historia se van a dar cuenta que es como que a veces, y las personas que compartieron su historia conmigo en ese video saben que haber crecido como crecimos, es como si hubieras vivido un montón de vidas y bueno, en el video de hoy también vamos a hablar de cosas un poquito diferentes, es relevante al ahorro también, pero es un poquito más relevante a lo que es en general el canal, ves que en el canal por ejemplo hablamos de que lo importante que es el ahorro no solamente para vivir más tranquilo sino para que puedas alcanzar tus metas y vivir tu propósito de vida, en vez de gastarte mil, dos mil, tres mil pesos en zapatos nuevos o ropa nueva, los puedes invertir en las cosas que de veras te gustaría hacer en la vida, y por ejemplo es lo que estamos haciendo o es lo que estoy haciendo yo con mis viajes los viajes para mi son un sueño y es una cosa que se me ha estado haciendo realidad poco a poco durante este tiempo gracias al ahorro, más que nada pero bueno, el día de ayer visitamos Pénjamo y es una historia muy muy larga que a lo mejor mi esposo un día se las va a compartir de otra manera total cuando él era muy muy pequeñito se lo llevaron a la ciudad de Pénjamo en adopción durante casi 40 años ese recuerdo estuvo presente en su cabeza todo el tiempo pero para él era como muy difícil encontrar esa familia porque él era un niño de 3, 4 años muy chiquitito y los recuerdos que tenía en su cabeza eran muy esporádicos entonces el día de ayer decidimos ir a Pénjamo decidimos preguntar y a la primera persona que le preguntamos nos dio razón de esa familia ya fuimos y visitamos a la familia ya fue y visitó a esa persona con la cual tenía todos esos recuerdos bonitos de su vida porque para darse un poquito de contexto su vida fue un poquito tan difícil lo más que la mía lo dieron en adopción pero su mamá lo recuperó entonces ya después de ahí ya vivió con su mamá por todos esos años y decidió ir a buscar a esa familia precisamente ayer lo pudo haber hecho antes pero era en su cabeza y también en la mía era como alguna cosa muy difícil que te iba a tomar mucho tiempo era como buscar una aguja en un pajar porque no tenía más que los nombres los primeros nombres de las personas y los pequeños recuerdos en su cabeza entonces ayer fuimos y a la primera persona que le preguntamos nos dio razón fuimos y visitamos fuimos, los vimos y el señor no se la creía ese señor estuvo todos estos años esperando esa visita entonces es todo lo que les voy a compartir pero lo que quiero llegar es que a veces nosotros tenemos una cosa un sueño una cosa que nos gustaría hacer y se nos hace tan difícil se nos hace inalcanzable se nos dice que jamás vamos a poderla realizar pero a lo que quiero llegar en este video es eso solamente ve y hazlo a veces esa cosa que tú tanto deseas que está dentro de ti ya está lista para ti ya está esperándote el universo está el universo está trabajando para que tú vayas y lo consigas bueno y precisamente así fue lo que pasó con él este llegamos era como que el universo tenía todo exactamente listo listo para cuando él tomara la decisión y cuando él la tomó fue súper súper fácil entonces eso es a lo que me refiero esto es todo lo que quiero llegar en el video muchos tenemos sueños por toda la vida por toda la vida no te esperes a que tengas 70 80 años no te esperes a que mañana el que mañana y el mañana y el mañana nunca llega ve y hazlo toma el primer paso toma el primer paso eso va a ser lo más difícil tal vez como te digo ya todo está esperándote para que solamente tú tomes la decisión y bueno ese video es solamente acerca de eso de que vayas y hagas lo que quieres no esperes por nada no esperes por nadie y lo que siempre les digo claro sin afectar a nadie ni a nada este es el mensaje general que les quiero compartir en este video ojalá les guste cualquier pregunta comentario déjenme a la que abajo con mucho gusto se los contesto y nos vemos en el próximo adiós que yo parecía de penjamón me dijo una decuera amaro y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo en el próximo